Él estaba donde su abuela y vino con su esposa y la esposa vino adelante y estaba el esposo y la niña acostada aquí y cuando él llegó ahí no hubo palabras, ahí lo que hubo solamente fue tiros. No, él no habló, no presentó. Él no dijo nada, él no dijo nada porque cuando nosotros, cuando con los tiros recordamos nosotros y cuando nosotros salimos afuera, cuando nosotros salimos afuera, ya estaba en el trueno y ya él no habló, nosotros recordamos con los tiros, él no habló y la policía estaba parada, hay dos policías solamente. En esta comunidad han surgido varias versiones que dan cuenta de que el oficial asesinado mantenía un conflicto con alguien no identificado. Mientras tanto, una comisión mixta de la policía y la Fuerza Aérea está investigando este caso.